Es un honor para mí dar inicio nuevamente a Árboles para El Salvador. Esta es la línea de un programa continuo que se ha desarrollado desde el día uno de nuestra gestión. La reforzación para nosotros representa una fase fundamental para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Por eso es que estamos trabajando permanentemente. Durante la época seca, por ejemplo, estuvimos trabajando en todos los viveros dentro de nuestras áreas protegidas precisamente para tener esos insumos con toda la recolección y la preparación de todas las especies nativas que sirven para restaurar las áreas más afectadas por los recientes incendios forestales. El año pasado logramos generar casi 700 eventos de reforestación interviniendo muchos lugares en el territorio salvadoreño. Este gran esfuerzo fue posible gracias a la colaboración de miles de salvadoreños, gracias a la colaboración de instituciones de gobierno. También está incluyendo la reforestación de los ecosistemas de manglar, las especies de risófora mangle, las especies de risófora racimosa, que brindan refugio a una gran variedad de especies marinas y terrestres. Desempeñan un papel crucial en la protección contra las inundaciones. Son barreras naturales que se están reforestando. Árboles para el Salvador tiene a partir de hoy eventos a diario en los que la población podrá unirse sin excusas. Les agradezco por su gran apoyo a esta causa. Gracias. 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 Gracias.